Y alboroto en las calles es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando Madres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamentos Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día ¿Te gustaría que te esté engañando? ¿Te gustaría que te diga que tú vas salvo? ¿Y tú bien sabes que estás en pecado? Yo sería un hipócrite, un mentiroso A mí no me gustaría engañar a nadie Yo Cristo me puso para predicar la verdad hermano Si Él tuvo misericordia de mí, ¿cómo crees que te voy a negar esta verdad? No, para eso somos puestos, para predicar la verdad Para anunciar las nuevas de salvación al mundo El Señor fue muy claro en el llamamiento del profeta Ezequiel Como un atalaya le dice Mira hijo de hombre yo te he puesto por atalaya sobre mi pueblo Cuando tú mires venir la destrucción Tocá trompeta, decíle al pueblo Pero si tú no le adviertes a la gente Y la gente muere por su pecado Yo te lo voy a cobrar a ti Yo como predicador tengo una sentencia sobre mi cabeza Yo como conocedor un poco de la Biblia Tengo una sentencia sobre mi cabeza Y es que si no le digo al mundo Su condición en la que se encuentra Y posición delante de Dios Yo tengo un problema con Dios El Señor le dice a Ezequiel Decirle al impío Que se arrepiente su pecado Si tú le dices y no te hace caso Y peca, él va a morir Pero tú vas a liberar tu cabeza Pero si tú lo estás viendo que está pecando Y no le dices nada Él va a morir por su pecado Pero yo te voy a cobrar la sangre ¿Por qué creen que el predicador no es cualquier aguado? ¿Me están entendiendo? Uno no predica por odio Por rencor Por maldición No, al contrario Predicamos por amor No vuelvo de ese hombre Gloria a Dios Pero te vas a ir bien predicado Toda persona que te engaña Te está metiendo en el pacto de la muerte Toda persona que te dice Estás bien y tú sabes que estás mal Te está metiendo en el pacto de la muerte Toda persona que te dice Eso no es pecado Pero tú sabes en tu corazón Que es pecado Y que la Biblia lo condena Te está metiendo en el pacto de la muerte No escucha a los que hacen pacto con la muerte Escucha a aquellos que te dicen Hace un pacto con Cristo Jesús El único que tiene el poder Para le darte a la presencia Y a la eternidad Y a la gloria de Dios Toda persona que ahora Ahora hay de esta gente hermano Y abundan en este país Y en todos los países Que te dicen Estás bien Esas personas te están metiendo En el pacto de la muerte Yo no Yo no te voy a meter al pacto de la muerte Yo te voy a decir Acepta A tomar el pacto No vas a hacer ningún pacto Toma el pacto Que Cristo ha hecho contigo Donde te dice Venid a mí Todos los trabajados Los cargados Y yo los haré descansar Es un pacto Que Dios ha hecho Con la humanidad Ya está establecido Usted no tiene que hacer Ningún pacto con Dios Ahora le están diciendo A la gente Haga pacto Y haga pacto Y haga pacto Que pacto Ni que nada Quien es usted Para cumplir un pacto Nadie El único que tiene el poder Y la capacidad De cumplir un pacto Es Dios Porque Él no puede mentir Ni arrepentirse Él es el único Que puede mantener Un pacto Intacto Nosotros no cumplimos Ningún pacto Dígame cuánto le ha cumplido A la mujer Lo que le prometió Pero sin eso Podemos cumplir a veces Cuanto más un pacto Con Dios Y ahí te están diciendo Hacer pacto Y hacer pacto Y hacer pacto No hombre A nomás tomar el pacto Que Dios hizo Con la humanidad Desde años atrás Todos estos apartamentos Que nos rodean A nosotros Allí hay altares A la muerte Por eso los cristianos Hermanos Debemos de estar orando Pero hay unos Que ni para acostar Oran Imaginen El que está al lado De Él Orándole a la santa muerte Y que le va a dar Un demonio Imagínate Yo rezándole A una calavera Por favor De perdido Que tuviera carne A un costal De huesos Pero eso No significa nada Eso no es nada Eso es una apariencia Un engaño Del diablo El diablo Le ha hecho pensar A la humanidad Que Él es una calavera Que Él es una calavera Con cachos Con cuernos Nada de eso Es el diablo El diablo es un espíritu Que engaña a la gente Y lo hace hacer Esas cosas Esas imágenes Que poder va a tener Un costal de huesos Un esqueleto No tiene ningún poder Pero no es eso Lo que están adorando No es ese costal de huesos No es ese esqueleto humano Lo que están adorando Es un demonio Por eso está México Como está Por eso está Honduras Como está Por eso están todos los países Que no tienen control ya Que ya solo la muerte reina No es nada más No tiene otro nombre Se llama diablo Porque han hecho un pacto Con el diablo Como lo han hecho Es sencillo Se han olvidado La gracia y la misericordia De Dios Se han hecho el pacto Que Cristo vino a firmar Con su sangre En la cruz del Calvario Para que todo El que en Él entre Tenga vida eterna La gente es sencillo Salir de ese pacto Con el diablo Es venir y decir Señor yo tomo el pacto Que tú hiciste con la humanidad Hace más de dos mil años Y entonces saldremos De la condición de muerte En la que vivimos ¿Cuántos hicieron ese? ¿Cuántos tomaron el pacto Que Jesús hizo con ellos? Por eso somos salvos El diablo ya no tiene herencia Contigo Estoy hablando de aquellos Que se han apartado Del pecado Un pacto es un compromiso Es como el compromiso Que hace un hombre Con una mujer en un altar Y le jura todo Lo que aquel le está diciendo Que jure Y dice si Yo lo prometo Y lo prometo Pero el día siguiente O al mes siguiente Se está metiendo con otra Eso es pacto Eso no es pacto Eso es una mentira Pues hay ciertos cristianos Que supuestamente Han prometido a Dios Serles fieles Pero por las escondidas Andan haciendo otras cosas Eso es violar un pacto Y la humanidad Es número uno Para violar pactos Todos los pactos Que Dios ha hecho Con el hombre El hombre los ha violado Isaías capítulo 25 Ahí mismo Dele vuelta a la página Hacia atrás Isaías capítulo 25 Versículo 8 dice Destruirá la muerte Para siempre Y enjugará Jehová El Señor Toda lágrima De todos los rostros Y quitará la afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque Jehová Lo ha dicho Quitará Dios La muerte El capítulo 55 Ah 15 Perdón Versículo 55 De primera Los corintios Dice Muerte Donde está tu aguijón Sepulcro Donde está tu victoria Ustedes han visto Un pecador Cuando se muere Imagínense Ustedes han visto Algún brujo morirse Yo ya los he visto Son hasta cuatro meses En velorio Porque nadie se puede morir Es un sufrimiento tremendo Mira Te voy a dar un consejo Cuando te mueras Estás seguro Que tienes a Cristo En tu corazón Para que no te duela nada Cuando un cristiano Se muere Aleluya Es una alegría Porque sabe que pasa A la presencia Del Señor Pero que triste Morirse en pecado Hermano Sabiendo que al solo Cerrar los ojos Y el alma salga Del cuerpo Inmediatamente Al lugar de tormento Apocalipsis 2014 Pero antes de eso Yo quiero que vaya Conmigo A libro De Jeremías 31 31 Jeremías Allá delantito Dice ahí Estábamos Jeremías 31 31 He aquí Que vienen días Dice el Señor Jehová En los cuales Haré pacto Con la casa De Israel Y con la casa De Judá No como el pacto Que hice con sus padres En el día Que tomé Los tomé Tomé su mano Para sacarlos De la tierra De Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente La escribiré En sus corazones Y yo seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré Más de su pecado En el libro De Deuteronomio Amado hermano Capítulo 20 30 De Deuteronomio 30 19 Dice A los cielos Dice Moisés A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Dice el Señor Aquí Por boca de este hombre He puesto Delante de La vida Y la muerte Bendición Y maldición Oiga lo que dice el Señor Escoge pues la vida Para que viváis Tú y tu descendencia Dios Dios ha puesto La vida Y ha puesto La muerte Delante de usted Está la vida Y la muerte Todos tenemos Dos caminos En esta tierra Atrasados El que usted Quiera escoger Dios no obliga A nadie A ser su hijo Dios no obliga A nadie A que usted Nosotros no obligamos A nadie A que usted A acepte a Cristo Nosotros no obligamos A nadie Que abandone Su religión Nosotros no obligamos A nadie Que venga A servir al Señor A la fuerza No, no, no Es voluntariamente Dios pone dos caminos Aquí está la muerte Aquí está la vida Y aquí está la muerte El hombre decide Por cuál de los dos Tomar Pero el Señor De un consejo Escojan la vida Cuando uno Escoge la muerte Caminando Separado de Dios Nadie sabe El día que va a morir Ni la hora Ni el mes Ni la semana Ni el año Nadie lo sabe Por eso es que Dios Nos dice Escojan la vida Cuantos han escogido La vida Cristo Jesús Vino a firmar Ese pacto Como el hombre Lo había invalidado En el huerto del Edén El vino otra vez A firmarlo No había nadie Que podía firmar Ese pacto Porque para firmar Ese pacto Se necesitaba la muerte Del que lo iba A establecer Por eso Cristo Vino a morir Por ese pacto Yo no sé Cómo hay gente Que se aferra A ciertas religiones Si el Dios De ellos Está muerto El diablo Que ahora existe Permanece en muerte ¿Por qué creen Que el diablo Está haciendo de las suyas? Porque sabe Que sus días Están contados El diablo Ya conoce Su sentencia Como cuando alguien Conoce su casa Y cuando le pregunta ¿Cuál es tu dirección? Y inmediatamente Dice en tal lugar vivo El diablo sabe Cuál es la dirección De su casa Que le espera El lago de juego Por eso el diablo ¿Qué vida le va a dar a nadie? Si él no tiene vida Cristo Jesús Tiene vida Porque él es la vida Él sacó a luz La vida Y la inmortalidad Había un hombre rico En el libro de Lucas Nos habla de este hombre rico Y había un mendigo Llamado Lázaro El rico disfrutaba De todos los bienes De su dinero Y hacía grandes banquetes Con esplendidez Con orgullo Con todos sus amigos Había un mendigo Llamado Lázaro Pero dice la Biblia En San Lucas Capítulo 16 Que entonces El mendigo Llegaba allí A comer Mis ajas Estaba todo Llagado Pobrecito Que hasta los perros Del rico Tal vez venían Y lambían las llagas Del mendigo Y él se arrastraba Queriendo agarrar Mis ajas De las que caían De la mesa Y lo menospreciaban Pero un día Dice la Biblia Que murió Lázaro Y los ángeles Lo llevaron Hasta el seno Del señor Pero también Murió el rico Y inmediatamente Dice Se encontró En el infierno En medio De una tremenda llama Y en la tremenda llama Dijo por favor Manda Lázaro Que moje la punta De su dedo en agua Y que la ponga en mi Porque no aguanto El tormento Y el señor le dice Pero en la tierra Tuviste bienes Pero no se El problema De la humanidad De ahora El problema De la gente Que es que piensan Que son eternos Ellos piensan Que en esa vida Y ese camino Que llevan nadie No les va a pasar nada Entiende Cuando tú caminas En un camino De desobediencia Tú has hecho Un pacto Con la muerte No importa Quien sea Toda persona Que vive Bajo la gracia Y la misericordia De Dios Bajo los estatutos Y mandamientos De su palabra Permanece en muerte Va a ser triste Pero Abraham Le dice Oye Hijo mío Allí en la tierra Tuviste bienes Y Lázaro Era un mendigo Ahora estés Consolado Y tú atormentado Ya no hay salida No hay salida Que difícil Salidas a la gente Servir a Dios Si es lo más fácil Que hay Porque Dios No te ofrece Un verdugo Dios no te ofrece Un callado Un azote Dios te ofrece La vida Su amor Su gracia Su misericordia Viviendo en Él No hay diablo Que te toque Viviendo en Él No hay miseria Que llegue Porque Cristo Jesús Es tu defensor Cristo Jesús Es la vida Él es tu cobertura En el Salmo 51 Nos habla Dice bien bendito Dice este Salmo 91 Dice Bienaventurado El hombre Que habita El abrigo El altísimo El que habita El abrigo El altísimo Morará A la sombra El omnipotente Diré yo A que va Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él me librará Del ácido El cazador ¿Quién es el cazador? El diablo De la peste destructora Ahora hay pestes Que no hay nadie Que las para Pero Cristo Jesús Nos libra De esas pestes ¿Cómo un cristiano Va a parecer con sida? El sida es una peste Que nadie la puede parar ¿Cómo un cristiano Va a parecer con sida? Si él no anda Practicando el pecado Pasamos fuera De esa muerte Con su sala Con su sala Me cubrirá Y debajo de su sala Estaré seguro Porque escudio Adar que su verdad No temerá Terreno nocturno Ni saeta Que huele día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Porque a sus ángeles Mandará cerca de mí Que me guarden Dios manda ángeles Que te guarden ¿Cuántas veces El diablo ha querido Matarme Por hablarles las verdades? ¿Cuántas veces El diablo ha querido Destruirte? Pero no puede Porque hay ángeles Alrededor de nosotros Amén Aún en este lugar Hay ángeles Tanto brujo Hechicero Que ha querido Quitar esta iglesia Aquí pero no puede Porque hay ángeles Con nosotros Y el poder Es su espíritu santo Que está con nosotros No hay hechicero No hay diablo No hay nada No hay demonio Porque a Cristo Jesús dije Yo le he dado poder De hollar serpientes Y escorpiones Sobre toda fuerza Del diablo Y nada le dañará Cuando tú tomas El pacto de Cristo Tomas un poder Sobre la muerte Sobre el mismo diablo Y sobre todo Sus demonios Vean lo que está Aconteciendo en el mundo La cosa está Moviéndose Moviéndose Quiere armar la guerra Y cuando esa guerra Se arme Ponete a cuentas Con Dios Profético Ya está a punto Israel está a punto De caerle a Irán Porque Irán Está haciendo Una bomba atómica Que ya la terminó Casi ya Ya la terminó Cuando estamos hablando De bomba atómica Ya sabes de lo que hablamos No son balas Aire contaminado Aguas contaminadas Todo ¿Quién vive? ¿A dónde va a escapar usted? Aleluya Pero si tenés El espíritu santo Te va a poner una máscara Que no va a entrar La contaminación Por eso vale la pena Estar en Cristo Jesús Aunque este mundo Se revolotee Como revolotee Oíme bien La venida de Cristo Por eso cuando todo esto Está tremendo Y que se esté arreciando Y que las naciones Empiecen a armar La guerra mundial No sé qué número es Pero oíme decir Es cuando Cristo viene Y nos levanta De esta tierra Pobres de los que se queden Por eso vale la pena Ser cristiano Aleluya Y el diablo entonces Hará lo que quiere Por muchas décadas De tiempo Hacer con la humanidad Apocalipsis 20-14 Téngalo ahí Mientras yo le leo Oseas 13 Capítulo 14 Dice así Oseas capítulo 13 Versículo 14 Usted busque Apocalipsis 20-14 Mire lo que dice este texto De la mano del Seol Lo redimiré Los libraré de la muerte Oh muerte Yo seré tu muerte Sepulcro Yo seré tu destrucción La compasión será Escondida de mi vista Esto fue lo que Imagínate Cuando el Señor Lo iban a crucificar Cualquiera pudo decir Hasta aquí llegó Y ahí es donde el Señor Dice muerte Yo seré tu muerte Seol infierno Yo seré tu destrucción Me imagino que el diablo Ha dicho hasta aquí Yo llegó Y la gente decía Hasta aquí llegó ese Mesías Ese predicador Que a todo el mundo Lo atormentaba No El Señor dijo Yo soy el que vine A vencer la muerte No hay infierno No hay nada Por eso el cristiano Que tiene a Cristo No hay muerte No hay infierno Que prevalezca Jesús dijo Sobre mí Edificaré mi iglesia Ni las puertas del infierno Prevalecerán contra ella Tal vez el infierno Estaba con la boca abierta Esperando el cuerpo de Cristo ¿Cuál cuerpo? Así se quedó Hasta el día de hoy Con la boca abierta Él resucitó Al tercer día Y no descendió al infierno Fue a la presencia Del Dios Podopoderoso Y está sentado A la derecha Al poder de Dios Está intercediendo Por ti todavía Para que tú te arrepientas Por eso yo no me avergüenzo De Cristo Porque yo estuviera hablando Aquí del Papa Que ya se murió Y que dejó de existir Y ya se acabó Y estuviera Muriéndome de la pena Pero estoy hablando De uno que burló la muerte Burló al infierno Burló la tumba Burló al diablo Colosense dice Que lo burló en la cruz Triunfando sobre ellos Aleluya No está en la tumba Él vive por los siglos De los siglos Vale la pena Tomar el pacto Que Cristo ha hecho contigo Tómalo No tienes que andar Firmando nada Haciendo nada Solamente decirle Aquí está mi corazón Reconozco que tú Venciste la muerte Reconozco que tú Veniste a darme la vida Tomo ese compromiso Te acepto como Señor Y Salvador Me arrepiento del pecado Dejo el compromiso Que tenía con el diablo Y te acepto como Señor Y Salvador Y eso basta Y pasa de muerte A vida Me imagino Que los hipócritas Que lo crucificaron Dijeron hasta aquí Llegó ese predicador Hablantín Por eso cuando Jesús Una vez andaba Allí por el pórtico De Salomón En el templo Un lugar que sí se llamaba El pórtico de Salomón Una parte del templo Allí andaba Jesús Paseándose Y se le aparecieron Los fariseos Y los ancianos Y todos los sacerdotes Por ahí le dijeron Oye Si tú eres el Mesías Decláranos Pero nos estás atormentando Y Jesús les dice ¿Y qué tiempo Se los he dicho Que yo soy el Hijo de Dios? Pero han pasado décadas De tiempo Y la gente no quiere entender Y pregunta ¿Qué está esperando usted Para aceptar a Cristo? ¿A quién espera? ¿Qué pasa si mañana Usted empieza a ver Que los cielos Empiezan a oscurecer Y que no hay sol Y que el aire Empiece a faltar Si no aguanta Pero ni 10 minutos Ni 10 segundos Usted sin aire Un ejemplo No va a suceder así Dios no va a quitar el aire La gente tiene que soportar El juicio de Dios Que está decretado En la Biblia Los cielos Ya no va a haber lluvia De agua Va a ser lluvia de fuego Y granizo Azufre mezclado Algo que la humanidad Jamás ha visto ¿Usted ha visto llover Fuego del cielo Alguna vez? Pero un día Sí se va a ver Un día Sí se va a ver Ese fuego Consumirá los cielos Que usted está viendo Esos cielos Consumirá la tierra Donde estamos parados Porque Dios Va a purificar todo Todo está contaminado Los cielos Están contaminados De tanta maldad La tierra está contaminada Dios va a purificar Y Él va a crear cielos nuevos Y tierra nueva Para su pueblo Los que han sido redimidos Los que han aceptado El pacto de sangre Que Cristo Jesús hizo Por nosotros Apocalipsis 20 2014 Hoy sí vamos para ahí Adonan gloria al Señor Voy a leer el versículo 11 Para que me entienda Y vi un ángel Perdón Y vi un gran trono blanco Y el que estaba sentado en él Delante del cual huyeron La tierra y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos Y vi los muertos Grandes y pequeños De pie De ante Dios Y los libros Fueron abiertos Los Los Y uno de esos libros Que va a ser abierto Es ese que tú tienes En tu mano ¿Estás entendiendo? Los libros Fueron abiertos Uno de los libros Que se va a abrir En ese día Es ese que usted Tiene en la mano Pero es que yo no entendí Y la Biblia Que dejé en la tierra ¿Para qué la dejé? Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mar Entregó sus muertos Todos los que han muerto En la mar El mar Los va a entregar Ay hermano Pero se lo comieron Los tiburones ¿Qué importa? Los va a entregar Ese día Todos los que han muerto En el mar El mar Va a entregar Sus muertos El mar Entregará Sus muertos Que habían en él Y aquí aparece Este De este que estoy hablando La muerte La muerte Y el Hades Entregaron Los muertos Que había En ellos La muerte Y el infierno Entregaron Los muertos Imagínense Los que tienen Hecho pacto Con la muerte Entonces La muerte Y el infierno Entregaron Sus muertos Oiga bien Que aquí el infierno Entrega Sus muertos Y a ver Para donde Son trasladados Después Y fueron Juzgados Cada uno Según sus obras Todos los muertos Que han muerto En pecado Van a resucitar Pero no para vida Para condenación Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago De juego Fuego Esta es la muerte Segunda Y el que no Se haya escrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De juego La muerte Y el infierno Serán lanzados Al lago De juego El lago De juego Es algo Horrendo Que Dios No lo preparó Para la humanidad Lo preparó Para el diablo Y sus demonios Pero como el hombre La humanidad Ha hecho pacto Con el diablo Y han hecho pacto Con la muerte Y con el mismo infierno Como lo leímos En Isaías 20 Entonces Tendrán que ir Al lugar Donde va Satanás Por eso es necesario Que usted abra su oído Dios le ama Con amor eterno Y por eso vino a morir En la cruz por usted ¿Me está entendiendo hermano? Pero gloria a Dios Que usted ha salido Yo estoy hablando Con gente que Si aquí no hay gente De la que estoy hablando Gloria a Dios Yo tengo que predicar Generalmente Yo estoy hablando Con aquellos que todavía No están arrepentidos Que todavía no le han Entrado su corazón Al Señor Y termino Con el último texto Apocalipsis 21 4 Ahí mismo Ya esto está hablando De la redención De nosotros Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Y el que estaba Sentado en el trono Dijo He aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Y me dijo Hecho está Acabado está Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin El que tiene El principio Y el fin Al que tuviera sed Oye bien lo que dice el Señor Yo le deé gratuitamente De la fuente Del agua De la vida El que venciera Heredad Todas las cosas Yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Todos mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con juego Y azufre Esto es la muerte Salud El boroto en las calles Es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo Y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos Muy desesperados Parece que aquello que un día Se anunció Ha pasado Despierta Pronto llegará el momento Que no abra en tu vida Lamentos Cristo nos viene a buscar Procura Dar lo mejor